Varias llamadas telefónicas y a veces en horas no hábiles, visitas diarias a la casa o al lugar de trabajo, comunicación insistente con algún familiar, amenazas de cárcel y embargo. Son prácticas nada éticas pero recurrentes en algunos cobradores. Siempre que lleven implícita una coacción pueden llegar a considerarse como indebidas. Es más, debe saber que el artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor califica como ilegal las prácticas difamatorias y aquellas que lesionen la dignidad del deudor. Evaluemos las amenazas más recurrentes de los cobradores. Amenaza con cárcel. El artículo 27 de la Constitución de la República establece que no se castigará con prisión a una persona por tener una deuda. Entonces si en algún momento algún gestor de cobros le dice a un consumidor, mire usted se va a ir preso por no dar cumplimiento a su obligación, tiene que saber que esa es una medida de coacción que no es válida. La Defensoría del Consumidor recibe cada año cientos de denuncias por cobros abusivos, por amenazas de este tipo y también por advertencias de embargo. Para que alguna persona pueda llegar a embargar, pues entonces tiene que ser una delegada judicial nombrada por un juez, la cual tiene que contar con su identificación, ¿verdad? Y no dejarnos tampoco asustar por este tipo de gestiones de cobros. Lo recomendable es que el consumidor le solicite al ejecutor de embargo que le muestre el mandato judicial. El Código de Procedimientos Civiles establece bienes embargables y bienes no embargables. Usted debe saber que no pueden embargarle, por ejemplo, los muebles de la casa, libros, tampoco instrumentos de trabajo. Finalmente, respecto a las llamadas telefónicas, las instituciones financieras tienen un código de buenas prácticas. Casi se estipula que un horario hasta las 8 de la noche sería prudencial para poder realizar la gestión de cobros. ¿Qué hacer si se siente acosado por un cobrador? Primero, diríjase al superior de él, es decir, a un jefe o a un supervisor. Si la deuda es con un banco, acérquese a dicha institución y trate de llegar a un acuerdo directamente con ellos. Si no se solvente el problema y continúa el acoso, acérquese a la Defensoría del Consumidor, ya sea presencialmente, por teléfono o a través de la página web o la aplicación móvil. ¿Por qué es importante decir que no es legal y no es correcto que estén ventilando tu información financiera a alguien que no tiene nada que ver con eso? Claro, saben que hay otra cosa también, otra de las amenazas que es muy común entre los cobradores y es el embargo de salario. Hay personas que dicen a los deudores que podrían dejar de percibir su pago si no llegan y se ponen al día de forma inmediata. Sin embargo, hay que tener en cuenta que de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, solo se puede embargar el salario cuando la persona gana más de dos salarios mínimos, es decir, más de 600 dólares. En el caso de ganar más de 600 dólares y menos de 750, el embargo puede ser solamente del 5% del salario cada mes. Este monto va incrementando, obviamente, de acuerdo a la cantidad de salario, pero no se puede hacer un embargo total del sueldo, sino hasta un 15%, un máximo de un 15% y esto dependerá de cuánto gane la persona.